El grado es nuestro, esta es la calle del Jalquero Gaucho, voy caminando hacia la casa del Jalquero Gaucho, que me han dicho que queda a casa bajo los cuadros Osoa, los cuadros abajo. Vuelvo y repito. Esta es la calle del Jalquero Gaucho, voy hacia la casa del Jalquero Gaucho, porque me han dicho que queda hacia abajo. Entonces, vamos a ir. Qué bueno, qué misión estar por aquí en este día, mucho calor, pero muy emocionada porque estamos conociendo de la cultura de acá. En la calle del Jalquero Gaucho, ¿por qué? Porque el Jalquero Gaucho se va a ir acá. Ese gran maestro, miremos. Ah, mire qué belleza. ¿Vale? ¿Dónde me encontramos a él? Qué lindo, vea, ¿sabe qué me hubiera gustado? En Medellín no hay esto, en Pereira, en Aguada Escalda, no lo sé, porque Pedro Nelly Saza, el maestro Pedro Nelly Saza, que dejó también un gran legado de canciones, no, no tiene estas cosas. ¿Sabe qué me hubiera gustado? Que pronto a él lo hubieran reconocido un poquito en el mundo artístico, y hubieran hecho, tampoco tiene una estatua, y de verdad que la merece, la merece. Igual que nuestro señor pues, que tiene sus imágenes en muchas partes, borre.